Es hora de decir a los amigos, nos volveremos a encontrar con aventuras y con mucha alegría, nos volvamos a jugar un arrazo te daré y nos veremos otra vez en nuestra escuela, en el próximo año escolar Es hora de decir, chao amigos, chao hoy aprendimos mucho, fue sensacional ya vamos a volver, pero hay que partir ya nos encontraremos otra vez, bye bye y es hora de decir, chao amigos, nos volveremos a encontrar con aventuras y con mucha alegría, nos volvamos a jugar un arrazo te daré y nos veremos otra vez en nuestra escuela, en el próximo año escolar Es hora de decir, chao amigos, chao hoy aprendimos mucho, fue sensacional ya vamos a volver, pero hay que partir ya nos encontraremos otra vez, bye bye ya nos encontraremos otra vez, bye bye ya nos encontraremos otra vez, bye bye chau 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 Gracias.